Radio Pasión presenta Abriendo Puertas con Nelda, donde encontrarás impulso y motivación para la mujer en su camino de realización. Con tu locutora, Nelda Núñez, desde Miami, Florida, aquí en Radio Pasión West, seduciendo tus sentidos. Hoy contamos con la presencia de una apasionada agente de viajes, con una vasta experiencia en la industria turística. Nació en Lima, Perú, pero su sueño era conocer al mundo y desde muy pequeña se propuso lograrlo. A muy temprana edad cultivó lo que era el amor por la geografía y la historia, lo que la llevó a ser una persona que tuvo que ver con lo que es la aviación comercial. Y eventualmente se convirtió en tripulante de vuelo en una aerolínea en Lima. Sin embargo, su gran deseo de explorar y brindar oportunidades a todas las personas la llevó a tomar un desafío mucho más grande y convertirse en un agente de viaje y así poder asumir ese compromiso con esas personas que queremos conocer el mundo. Demos la bienvenida a nuestra Karina Marcelo a Abriendo Puertas con Nélida, un programa que se transmite a través de Radio Pasión West, la Global Coaching Federation. Nos apoya y nos respalda la Cámara Internacional de Conferencistas Capítulo Brasil y también es transmitido por la Red Internacional de Mujeres de Perú. Bienvenida Karina a Abriendo Puertas con Nélida. Hola, hola mi querida Nélida, ¿cómo te va? ¡Qué alegría! Gracias mil por esta oportunidad. De verdad que estoy muy emocionada de saber que puedo compartir un poquito de mi experiencia e ir abriendo puertas para todas esas personitas que desean emprender en este precioso país o en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Sí, así estamos abriendo las puertas. La semana pasada estuvimos con una persona que nos compartió su experiencia de vida desde Montenegro, desde la antigua Yugoslavia. Así es como nosotros estamos creciendo en Abriendo Puertas. Karina, cuéntanos para saber un poco de ti, ¿cuál fue esa motivación inicial que Karina tuvo para adentrarse en esta industria del turismo? Curiosidad. Curiosidad. Siempre desde pequeña fui muy curiosa y siempre me apasionó la geografía, la historia del universal, la historia de Perú porque vivía en Perú y cada vez que mi profesor o mi profesora hablaba de Egipto, hablaba de la Turquía otomana, hablaba de los reyes de España y todo eso, eso empezó a entrar en mi cabeza, a darme vueltas y decía, yo algún día voy a conocer todos esos lugares que mis maestros el día de hoy me están hablando y que solo en ese momento los podía ver en un libro. Excelente. La curiosidad es algo que se puede utilizar como inspiración porque realmente como que es el primer eslabón. Uno sueña, se visualiza cuando yo esté allí, cómo me voy a vestir, qué voy a llevar, a dónde voy a ir, cuál va a ser el primer lugar. Yo conocí a una persona coincidencialmente de Perú que él desde pequeño era limpiabotas y él veía a las personas que le limpiaban las botas con unas franelas hermosas de aquí de los Estados Unidos y él decía, yo algún día voy a tener esa franela, pero no que la voy a comprar aquí, sino que la voy a ir a comprar a los Estados Unidos y cuando pisó dijo, yo voy a estar en tal lugar y así lo hizo. ¿Cómo describirías tú qué estudios una persona podría hacer antes de decidir dedicarse a esta carrera que tú estás haciendo ahorita, aviación? Mira, yo actualmente ya soy agente de viajes, hace 30 años yo estudié aviación comercial, así se llama la carrera en mi país, pero lo primero que una persona tiene que tener es querer servir, querer servir, tener esa actitud de servicio, de ayudar, porque esta profesión eso exige, ¿me entiendes? Porque tú puedes ir, estudiar, aprender, ir a Harvard, no sé, me invento, ¿no? Yo no sé si Harvard tendrá la carrera de turismo, que si me están escuchando me pueden contratar y yo puedo enseñar. Pero puedes estudiar, sí, pero si tú, creo yo que si tú algo quieres hacer en la vida y para que lo hagas súper bien, mega bien, lo tienes que hacer con el alma, lo tienes que amar locamente. Y la industria del turismo es así. Todos los que trabajan en turismo tenemos un lema muy chistoso. ¿Quieres saber cuál es? Sí. Nosotros decimos, no se gana, pero se goza. Y claro, los doctores, los abogados, ellos también lo hacen con amor, con pasión, ganan muchísimo dinero. Y yo dije, ¿por qué no estudia para abogada, Karina? Pero bueno, ya está, ¿no? Pero el turismo lo tienes que amar, tienes que servir, tienes que ayudar. Yo te digo, yo a veces estoy parada en el aeropuerto y veo a alguien con un problema y yo, Karina, cállate la boca, muérdete la lengua, cállate, ¿no? Y ahí va Karina Metiche y decirle y explicarle a la persona que le está gritando a la persona en el aeropuerto, diciéndole esto, 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 no, no, no. Digo, no señora, despacio, esto es así. Entonces, servicio, compromiso, amar locamente esta profesión, siempre querer estarte preparando, ¿me entiendes? Entonces, la profesión de agente de viaje es igual que una profesión como el doctor, como el oftalmólogo, como cualquier otra profesión del mundo que te tienes que estar preparando constantemente. Es basta la experiencia que tú tienes, Karina, en todo esto. Pero a medida que tú vas creciendo en tu profesión, tú te vas trazando metas. En el año 2002, vamos a remontarnos en ese 2002 que fue un año bien importante para ti. ¿Qué tú planeaste como oportunidad para tu vida? Yo en el 2002 estaba felizmente empleada, tenía una empresa, me contrató, yo era muy feliz. Y te tengo que ser bien sincera, yo jamás pensé poner mi propia empresa. Nunca estuve en mis planes. Yo nunca dije, ah, en el 2005, en el 2006 voy a abrir mi empresa. No, yo estaba en mi área de confort, muy cómoda recibiendo mi cheque, pagando mis biles y que venga el día a día y que venga el día a día. En el 2002 no tenía ningún plan de abrir mi negocio. Yo estaba cómoda, feliz y contenta haciendo mi trabajo, viajando por el mundo, porque esa es la oportunidad que me daban en mi trabajo también. Y nada más. Así de cómoda estaba yo. Y así puede haber muchas personas que nos están mirando y nos están escuchando a través de Radio Pasión, La Globa, también a través de la Red de Mujeres de Perú, que vivimos cómodas y no nos queremos mover. Y en estos días estaba conversando con un caballero que me estaba diciendo que ya está viejo, ¿no? Y yo le digo, sí, ¿cuántos años tienes? Y él me dice, tengo 50. Oh, tienes 50. Un niño. Y entonces yo decía, ¿y por qué tú dices que estoy viejo? Que estás viejo. Y me dice, bueno, estoy viejo, esa era la palabra, para emprender. Porque creo que he vivido tanto tiempo dedicado al trabajarle a otro y nunca me esforcé por lo que a mí me gustaba. Él quería ser chef y montar su propio restaurante. Entonces yo siempre he pensado que el como tú te sientes. He conocido gente de 90 años que no es que dice tengo 20, pero ese espíritu, esa alegría, ese contagio, esa diversión en cada momento que lo hace, yo le digo que es tan importante. Y la boca decreta todo. Si tú dices que estás viejo, estás viejo. Entonces él se quedó como que pensando. Y tú crees que a este edad yo tengo algún tipo de oportunidad para montar algo que me permita ser independiente y moverte. Yo creo que yo creo que las personas no tanto sienten que están viejos de edad de 50, 60 años para abrir un negocio. No, no es tanto eso. Yo creo que es el miedo de tomar ciertas responsabilidades a la edad de 50 o 60 años. Porque no es lo mismo un joven de 25 años que se quiere comer el mundo y que, ¿me entiendes? Pero yo solo te puedo hablar por mí misma, por Karina, no por el resto, ¿me entiendes? Entonces yo siento que en el momento que yo decidí abrir mi negocio con ayuda de mi esposo, que fue el que me motivó, el que me sacó de esa área de confort, yo creo que el mejor momento fue ese. Ese fue el mejor momento. No fue ni antes ni después. Aparte de que si tengo el negocio que tengo, es por la experiencia que me dieron los trabajos donde yo estuve antes. Porque si yo salía del instituto, universidad, lo que fuera, a los 22 años y yo quería abrir mi negocio a los 24, ¿con qué experiencia lo iba a hacer? Al año iba a lanzar la toalla. Entonces es muy importante, a mi punto de vista, a mis 40 y tantos años cuando yo inicié, fue para mí el momento perfecto. Para mí. Para algunas personas su momento perfecto será a los 20, a los 18, a los 70. ¿Me entiendes? Pero yo creo que si tú te vas a dar esa oportunidad de emprender, si no tienes experiencia, al menos mínima de 5 años, ¿cómo vas a lidiar? ¿Cómo vas a lidiar con tu equipo si nunca has trabajado en equipo? ¿Cómo vas a ser buen líder si nunca has tenido un líder como ejemplo? Entonces, para mí, haber sido empleada por más de 20 años, para mí eso fue lo mejor de lo mejor que me pudo pasar para poder tener la experiencia que tengo ahora. Y agradezco 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 y adoro todo lo que solo tuve tres trabajos en mi vida, porque me gustaba quedarme por años en una empresa. Y eso ha hecho que yo sea la empresaria que soy ahora, gracias a toda la experiencia que me dieron mis empleadores anteriores. Ahora también. No es para todo el mundo ser empresario. Tú ves mi cabello ahorita aquí, yo tenía así de cabello. Y mira, tengo ahora poquito. Hay noches que no duermo bien. Tengo 12 sueldos que pagar. Entonces, no es para… Ahora, si todos somos empresarios, ¿quién va a ser el equipo de trabajo? ¿Me entiendes? Entonces, por eso… Un balance. Tiene que haber un balance porque sí, señor, sea usted empresario. Entonces, uno, no es para todos. Y si nos llenamos de gerentes, ¿quiénes van a ser los colaboradores? ¿Me entiendes? Entonces, es lógico. Entonces, no. Es bien importante tener esa línea bien clara de… Como esto, no todos… No para todos es ser inmigrante. Hay mucha gente que a los dos años se está regresando, que no le gusta. ¿Me entiendes? Entonces, es bien importante que si vamos a emprender y a convertirnos en empresarios, tener todos estos temas en cuenta. Yo sé que es lindo echarle porras a la gente. Y sí, tú puedes, Nelly, dale. No, a ver. Vamos a ver tu knowledge. Vamos a ver qué hiciste, qué experiencia tienes, cómo hacer para que ese negocio tenga una semillita de florecimiento. ¿Me entiendes? Pero esa, como te digo, esa soy yo, Karina. El resto del mundo me imagino pensará diferente que yo. En ese momento que tu esposo te empuja, ¿qué te motivó? Porque a todas estas estabas cómoda. A todas estas, no se puede decir, ah, no, no, no tengo ningún tipo de necesidad para estar inventando. ¿Qué te motivó, Karina, a salir adelante con tu propia empresa? Me motivó el querer hacer dinero, más dinero para poderme comprar mi casa. Eso fue lo que me motivó. Que tal vez, si yo tenía casa, no lo hubiera hecho, no lo sé. Como yo digo, si mi abuelita no se hubiera muerto, estaría viva. No lo sé. Pero en ese instante, lo único que yo pensé fue, quiero comprarme mi casa. Eso fue lo que a mí me motivó. Ya tenía muchos años viviendo en casa rentada y dije, si yo le pongo esto, ganas. Si se me cae el cabello, si duermo poco, si hago esto, si hago lo otro con la experiencia, yo sé que voy a poder hacer más dinero y voy a poder lograr ese objetivo, ¿no? Ese fue lo primero. Yo no te voy a decir que yo quería hacer esto. No, mentira. Eso fue lo que a mí me motivó. Y luego ya después, uno de mis sueños dorados, tengo dos. Uno ya se hizo realidad, que fue hacer la primera expo de viajes en español aquí en Estados Unidos, que ya lo hice hace una semana. Y el tercer sueño es el de hacer una fundación, que estoy en proceso de que alguien me enseñe cómo poder ayudar a personas aquí en los Estados Unidos de Norteamérica que necesiten apoyo de algún tipo, ¿no? Entonces, eso fue mi querida Nelly. Extraordinario. Karina, eres un ejemplo de mujer, bueno, eso, echada para adelante. Lo que me encanta de todo lo que he conocido de ti es ese paso a paso, porque realmente no hubo así como que te revolcaron, que, bueno, que volviste. Estabas cómodamente y sencillamente de allí arrancaste a hacer un siguiente paso. Cuando nosotros tratamos de aquí, desde Abriendo Puertas, de guiar, normalmente apoyo mucho a la mujer y realmente tengo personas que han creado su fundación, como la que tú estás haciendo, que han escrito libros, que han comenzado a hacer un cambio a través de toda esta comunicación. Hemos tenido tantos expertos aquí en Abriendo Puertas y hoy estamos tocando un tema de trazando un camino. Para todos no es lo mismo, para todos no es lo mismo porque influyen nuestras creencias también, el entorno de donde vivimos. Muchos elementos afectan ese crecimiento y esa conquista de lo que nosotros queremos hacer y normalmente cuando no estamos claros, tenemos que buscar ese apoyo. Nosotros tenemos aquí gente que nos ayuda con los mapas y las visiones de lo que queremos hacer en el futuro. Pero Karina se formó de una manera distinta. Cuéntanos esa experiencia que acabas de vivir hace dos semanas con tu primera expo. La primera expo viajes en español en Estados Unidos de Norteamérica fue fue mi sueño dorado porque ya lo cumplí fue una inversión de tiempo, de dinero, el equipo de KMH involucrado al mil por ciento, mi familia. Yo te estoy hablando de aproximadamente 30 personas trabajando para hacer esto realidad no es fácil, pues hay que hacer mucho trabajo, pero lo hice, fue un éxito. Lo hicimos en el Hotel Sheraton en Cerritos, aquí cercana a Jaime. La gente yo estaba impresionada como la gente se quedaba a escuchar las charlas, porque a veces tú sabes, no? La gente va a una expo o una feria solo a recoger regalitos y se va, no? Pero no, aquí la gente se sentó, escuchó la charla de Turquía, de Dubái, de Europa, de todo. Y yo decía, pero a qué hora se va la gente? A qué hora se va? Para que entre más, no? Entonces, porque supuestamente se trata de que entran, salgan, entran, salgan, entran, salgan, no? Pero me di cuenta y aprendí que hay mucha necesidad de información de viajes en nuestro bello idioma, que mucha gente decía esto. Yo no sabía que había Turza Turquía en español. Yo no sabía que había Turza La Tierra Santa en español. Yo pensé que solamente había grupos, no? Entonces despejamos muchas dudas de las personas que asistieron, les di tips de viajes, ya tú has visto. Yo hablo así chistoso porque la gente lo tiene que entender, me entiendes? Y les explicaba cómo ser buenos viajeros, porque viajar hay que el viajar es de dos. Tú el agente de viajes, yo el viajero, no? Bueno, hablamos de las propinas, porque yo no sé por qué a la gente le duele dejar propina y eso que venimos del país de las propinas. Mire, nos divertimos, nos reímos, la pasamos súper bien desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde. Fue una experiencia muy grata para mí. Cuál es el mensaje para mí, para la gente que me está escuchando? Si tú tienes un proyecto, yo normalmente le digo proyecto, un proyecto hay que trabajar para conseguirlo. Yo esperé cuánto? Mira, 24 años, 24 años desde que pisé este país. Yo siempre decía, por qué aquí no hacen expo de viajes como lo hacen en mi país? Decía yo, no? Y nada, lo hacen en inglés para el mercado anglo, pero nunca nadie lo hizo en español. Entonces, haber sido la pionera de esta expo, el querer, el mostrarle a la gente, decirle tú, Rosita, María, Pedro, que me estás escuchando, lo puedes hacer. Claro que se puede hacer. Eso es lo bello de este precioso país que nos brinda muchas oportunidades. Qué cosas, Karina, no harías de nuevo? Nada. Te veo feliz. Exactamente igual. Por qué? Porque si no, si yo borro mis metidas de pata, cómo voy a tener la experiencia y la madurez que tengo ahora? Me entiendes? Yo ya soy una mujer que en poquitos meses cumple 50 años. Y entonces me siento que he ido como una ranita transformándome mi metamorfosis. Y que toda esa experiencia, esta madurez que tengo, esta responsabilidad, este amor al prójimo y todo lo que tengo ahorita ha venido de todo lo que me ha pasado en la vida, de lo bueno y lo no tan bueno. Pero todo lo haría igual a quien sí le reclamaría sería mi mamá, que por qué no me trajo cuando era chiquita? Le decían. Pero eso ya es de mi mamá, eso no es de mí, me entiendes? Pero yo siempre le digo cuando estudiaba inglés y yo decía porque mi mamá no me trajo cuando era chiquita para aprender mejor inglés, me entiendes? Pero no. A qué edad llegaste aquí? Yo llegué al hace 20, imagínate, voy a cumplir 50 años, mi hijo tiene 23, yo llegué aquí casi a los 27, 28 años. Entonces ya llegué grande y espérate, yo me moría por ser del Navy. Yo amo y adoro las fuerzas armadas. Yo moría por ser del Navy o del Army, pero ya estaba mayor, no era ciudadana americana en ese entonces, entonces, pero ese también es otro de esos proyectos que yo tenía por ahí por la cabeza, no? Pero así es, mi querida, no, no cambiaría nada. Todo lo haría igual porque sé que todos esos tropiezos, esa Karina irresponsable, media loquilla que estuvo en su momento. Y eso ha ayudado para que sea la Karina de ahora, no? La Karina empresaria, la Karina mamá, la Karina hija, amiga, sino cómo aprendemos, pues. Claro que sí, Karina. Háblanos un poquito de tu empresa como tal. Qué ofreces? Porque, bueno, yo sí sé todo de ti, pero me gustaría que las personas que nos escuchan, que nos escuchan y que nos miran, sepan de esta maravilla y sobre todo me encanta de ustedes esa sencillez, ese paso a paso, esa humildad, ese cariño. Yo estuve la oportunidad de hablarte con una de tus agentes. Ella no sabía quién era yo y fue muy atenta realmente. Y eso es algo que suma en una compañía. Sí, realmente te digo una cosa que si KMH Boutique Travel, empresa mayorista de viajes en español, se siente algo de algo orgullosa. Yo me siento de mi equipo. Para tener el equipo que tenemos, hemos pasado muchas cosas, como todas las empresas, pero ahora te puedo decir que tengo ese equipo maravilla, que tal vez no todos tienen la misma experiencia. Juana no tiene la misma experiencia que Chana, pero si en algo nos caracterizamos es en que queremos servir. A todos nos queda claro en nuestra cabeza que la prioridad es servir, servir, atender. Y si no sabemos algo, pues preguntamos. Ni yo con mis treinta y tantos años lo sé todo, ¿me entiendes? Entonces eso es importante. Hacerle saber a nuestra comunidad hispana aquí en los Estados Unidos de Norteamérica que usted puede viajar a cualquier parte del planeta Tierra. Y cuando le digo del planeta Tierra, le estoy hablando en serio de Israel, de Nueva Zelanda, de Australia, de Emiratos Árabes, de Egipto, donde usted quiera, en nuestro precioso idioma español. ¿Me entiendes? Eso es lo que nosotros nos dedicamos, hacer tours en español al lugar que a usted se le antoje. Así que aquí no hay límite. Y si estuviéramos hablando de un ingrediente clave para lograr esa vida de éxito como la que tú tuviste, ¿qué nos regalaría, Karina? Amor. Amor, excelente, Karina. Yo creo que justo hoy una colega me preguntaba eso, me decía, Karina, vas a cumplir cincuenta años y parece que tuvieras treinta, ¿qué cirugía te has hecho? Le digo, mi cirugía se llama amor. Amor, porque yo creo que soy de las pocas afortunadas del planeta Tierra que ha crecido con su mamá hasta el día de hoy. Tengo cincuenta años en poquito y tengo a mi mamá, tengo a mi hijo, tengo una buena relación con el mundo y todo el mundo. Yo no me peleo con nadie o si me peleo a los cinco minutos yo te estoy diciendo, Nélida, Nélida, lo siento, la fregué, no me daña. Entonces, creo que por más cirugías estéticas que nos hagamos en la cara o en el cuerpo, si este cuerpo por dentro no tiene amor, nada va a funcionar. Es mi, eso, ese es Karina, a cada uno le funcionan las cosas como crea conveniente, ¿me entiendes? Pero yo creo que el amor, yo siempre discuto eso, a la gente le tiene miedo a las bombas atómicas, pero no hay ninguna fuerza más grande para mí que es el amor. Y el amor es Dios, el amor es tu espiritualidad, si tú le crees a Alá, al Buda, a lo que fuera, a tu espiritualidad, a la plantita blanca, esa es tu espiritualidad y eso es ahí un respeto. A mí me encanta, yo soy católica, yo creo en Dios, yo voy a misa, pero cuando a mí mis hermanos de Tailandia me dicen, vamos aquí, yo voy. Mis hermanos en Turquía, vamos aquí, voy. A una mezquita, a los judíos, a lo que sea, porque todo es amor. Todo se simplifica en una sola palabra, amor a lo que haces, amor a tu familia, amor a todo. Entonces yo pienso, para mí, esa es mi palabra clave, esa es mi palabra de éxito para mí. Bueno, estamos sumamente sumergidas en la misma palabra. Y bueno, Dios es tan maravilloso, yo también soy católica, Karina, que para la próxima semana voy a traer aquí, abriendo puertas con Nélida, el amor y el miedo. Voy a hablar sobre esas dos emociones que tienen tanto arraigo en nuestra vida y cómo podemos tener un balance. El miedo existe, porque es una emoción que ocurre cuando, bueno, te estás exponiendo a algo completamente nuevo, pero es todo vivir en miedo. Yo conozco gente que vive en miedo. No salgas, y si me pasa algo, que sé, mi hijo, que sé. Entonces es tan interesante. Y si hay un avión, y si hay un terremoto en Turquía, y si hay un huracán en Cancún, cuando estallas ahí. Papá, Dios solo sabe cuándo es tu momento. Tal vez sentada en la casa de tu cocina, comiendo un arroz, te atragaste y te moriste. Ya está. Solo Él sabe cuándo es tu momento, ¿sí o no? Exactamente, entonces es una situación tan, tan, saberla llevar, saber balancear, y el vivir en amor es algo tan, tan valioso, trae mucho, suma mucho a tu vida. Karina, quiero agradecerte porque sé y comprobé durante todo este tiempo lo ocupadísima que estás. Me gustaría que nos regalaras tus redes, porque tienes que pasear por ese Instagram que, bueno, promete mucho. para que toda nuestra audiencia se empape un poco más de cosas que no sabemos sobre viajar. Y de que vayamos viendo un planeta Tierra que nos está esperando, que hay un Israel, que hay un Turquía, que hay un Perú, que hay una Guatemala, que hay una Francia, esperándonos. Así es que si usted quiere empezar a soñar, a planear y ver esos lugares que están en tu lista de viajes, síguenos en KMH Boutique Travel en Facebook, en Instagram y también puedes entrar a ver nuestra página web. Excelente, Karina, te mando un abrazo. Dios permita que pronto nos podamos conocer en persona, porque estamos aquí a pocas horas de distancia. Y me encantaría poderte conocer en persona. Te mando un abrazo. Sí, claro que sí, yo me tomo un avión, me encanta poder ir, poder compartir. Me encantaría también, si es que haya algún momento en un espacio en tu programa, dar tips de viaje, de cómo podemos hacer para tener dinerito para poder viajar sin usar la tarjeta de crédito y sin endeudarnos. Solo cortando gastos hormigas. Así es que hay mucho que yo les puedo brindar en mis redes sociales, hay contenido. Así es que gracias a ti por este tiempo maravilloso. A todos tus radioescuchas, a los que te vengan redes y nos vemos por algún lugar del mundo. Así será. Bye, bye. A ustedes les recuerdo suscribirse a nuestro canal, realizar comentarios y para la próxima semana vamos a estar hablando del amor y el miedo. Chao.